El VIH va en aumento en Antioquia, por eso, Sovia Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia monitorean los procesos médicos de 2.500 pacientes en tres subregiones para que el tratamiento sea efectivo y mejore la calidad de vida de estas personas. Los pacientes monitoreados son del Bajo Cauca, Urabá y Occidente del Departamento. Esta alianza se realiza con el propósito de hacer un mejor seguimiento, un mejor monitoreo y un mejor tratamiento a los pacientes con VIH que han sido asignados a la Corporación de Investigaciones Biológicas a la SIP. El acompañamiento busca que el tratamiento del paciente sea efectivo. Estará haciendo un seguimiento a estos pacientes periódicamente, vamos a tener una analítica de datos que nos va a poder brindar una información correcta en nuestras plataformas de teleeducación, vamos a poder estar permanentemente brindando contenidos educativos. El proceso se realizará con llamadas automatizadas. ¡Gracias!